de ejecuciones, nada compañeros, vienen unas rayitas pero sin cifras, es una burla, es una burla, no nada más para los diputados sino para los ciudadanos chihuahuenses, pero nosotros claro que no nos quedamos de brazos cruzados y empezamos a buscar información fidedigna, fuentes para no estar descalificando, porque nos dicen que estamos descalificando, que es una guerra.